qué pasa maquinaria ya estamos en el camping de guardiola la que saca el cabezón ya estamos en el camping de guardiola del bergueda camping el bergueda para afrontar mañana viernes y mañana sábado 5 de octubre el gran reto del año que es ni más ni menos que ultra pirineo trap y neos tío la ultra que que nos tiene y locos pensando cada día en ella y tercer año consecutivo en este camping no hay ni dios estáis todos aquí en el pueblo abarrotaos aquí tranquilitos tío de madre ambiente otoñal este año 2023 es mucha calor dos mil quitos nieve pero aquí arriba y ahora ambiente otoñal solete pero fresquito está de putz y vamos a apretados abrigados vamos a hacer un ronete de 30 minutillos para todas las piernas y luego pues todas las cositas que se hacen antes de una otra la maquinaria debe activarse por la mañana flis flash hace frío hace fresquito vienen a probar la primera subida al niu al loro es las 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 Que bien gente, da una buena situación pre-Ultra. Bueno, que de hecho es la primera de nuestra vida. Bueno, a menos la mía, de Ultra 5. La segunda. Que bien. ¿Cómo vas de sensaciones? Bien, yo creo que bien. Estamos activos, el trabajo está hecho. Solo falta ponerle la guinda al pastel. El trabajo está hecho, como dice Alex, nueve meses de preparación específica para esto. Solo queda culminar. ¿Saldrá o no? Todo el día igual, cagando, comiendo, descansando y currando. El José ya nos enseña su plato limpio. Buena faena, José. Y también he limpiado mi Super Bowl de pasta. Y ahora toca hacer la mochilita. Saludos a alguien. ¿Saludos? ¿Saludos para quién desde...? Saludos para todos nuestros amigos que nos están viendo ahora mismo. Edu Parni, el Parnuelas. Gerard Bou. Guay, innombrables ya. Carlos, Charlie Warly. Paul el Polainas. Guay, es que tenemos de todo. Gracias a todos esos que nos estáis siguiendo por redes, nos habéis dado unas palabras, habéis dedicado un minuto de vuestro tiempo para darnos las fuerzas necesarias para acabar mañana. Y las que no nos deis los demás, pues las conseguiremos de aquí. De un buen bol de arroz, que estamos preparando ya la bolsa de vida para mañana. Y ahora en breve la bajaremos a Baga porque ya está todo listo, todo ready. Y para cosas más que hacer, tío. Enseñaremos las cosas luego. Ahora cuando baje al pueblo vamos a entrevistar al campeón de la maratón de mañana. Alias Javi Pitarque. Y buena cosa más. Especial mención a Desnivel Shop Carlos Pitarque, el capo de los capos que patrocina esta carrera. Eso ya lo tiene. El patrocinio o la mención aquí en estos vídeos las tiene. Vamos, en todos lados. Eso es así. Bueno, bueno, bueno. Estamos en Baga. Tenemos aquí al fútbol campeón de la maratón Pirineo 2024. Eso va a ser así. Pitarque. ¿Predicción de tiempo? Buenísima. Son rosca chapa, chaval. Pero de tiempo, de tiempo. No de meteo. Ah, vale. De meteo. O sea, de tiempo. Cinco quince. Entonces no vas a ser campeón. Cinco quince. Yo he apostado por cinco quince tuyo. ¿Cuánto? Aquí no has dicho. Es cinco quince, Javi. Cinco quince. Yo creo que es cinco quince. A ver. ¿Y tu hermano qué hora está? Mi hermano, buen día luego. ¿Qué tal chicos? ¿Qué pasa señor? ¿Qué? Todo. ¡Bien! ¡Abracitos! ¿Cómo va? ¿Mañana? Muy bien. Buenas. Buenas sensaciones. Ahí sí hace un buen tiempo y la acabamos. Y a disfrutarla. Ahí para casa. Y mañana más. Estupendo. Estupendo. Debatiendo las batallas para mañana. Dónde van a ser los palos. Dónde van a comer las cositas. Ya verás. Mañana tío se van a enterar todo. Desde quien manda tío puño en la mesa. Asegurado. En mesa. Una bolsa un poco escueta. Presentación de los bros. En el pueblo de Pagá. Los capos se saludan. De 곡as. En la biblia de Pagá. En ese total gran 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 improbermanente. En el pueblo de Pagá. Fue al'esglielis. En esta SAYAs de Donde. En esta ηoconischa. Y acá. Donde. Nos quedan ya. Cansados. Imag sucederii. Me gusta a ti. Te darías gan可能. Porque vamos a entrar. Ya en los últimos segundos. Para así comience. Salva Luz del Perineo 2024 Atenta, atenta Cuéntanos en estos momentos En el último minuto ¡Luz! ¡Muy bien, saludo! ¡Vamos todos! ¡Hora! ¡Una vuelta! ¡Adiós! ¡Dos, dos, dos! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos! ¡Álex! ¡Venga, venga, Álex! ¡Dale, va, va! ¡Venga, tío! ¡Que va súper bien, Álex! ¡Venga, dale, dale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos, venga, va! ¡Va, Folli, va! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Dale, vamos! ¡Qué guapo! ¡Venga! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Tomás, va! ¡Venga, va! ¿Venga, va? ¿Cómo está esto? ¡Venga, va, va! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Va!pack vean ¡Vamos, Tomás! ¡Amigos! ¡Que quedamos! Kilómetro 41, con 3.000 positivos. Kilómetro 50, 3.750. 10 kilómetros y llegamos a Gozul a comer. Llevamos 8 horas. Rescate en la Ultra Pirineo. Kilómetro 70. ¡Para casa! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos! 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 ¡El cabacho bueno! ¡Grande! ¡Vamos! ¡Ahora sí! Ahí está el hombre del momento. El finisher comprobando si es de oro. Pero no es de oro, ¿no? Para ti, como si fuera de oro. Esto vale para encender el fuego. Bueno, ¿qué? Camacho, ¿vas a repetir una ultra o qué? Yo creo que ya está, ya la he hecho. Ya no cal. Bueno, haremos la ultra volcánica, esa sí. Ultra volcánica, ¿eh? Estas que sean menos de 100, porque 100... Sí, sí, 10-11 horas es lo que decíamos, bien. Se me ha hecho bola. Se me ha hecho bola desde el 60 al 100. Bueno, finisher number one. 16-30, ¿no? 16-50. De puta madre. Contento, contento. Y aquí el otro... El pollito... En 15 horas... 15 horas 26, ¿no? No sé, no lo acuerdo, tío. 15 horas 26. Ya ves. Estamos disfrutando de un buen dolor de hombros. Los pies... De locos. Y yo en 70. Adiós. Y no sé Alex, explícate alguna anécdota, tío. Te perdiste las últimas subidas, que eran muy divertidas. La subida a Sant Jordi... No se acababa nunca. Y al final se lo hacía más y más picada. Fue una locura, la verdad. Pero bueno... Contento, tío. Orgulloso de haber terminado. Y ahora un poquito de descanso vendrá bien. Descanso. Descanso. Eso lo digo hoy. Mañana ya estarás corriendo... Mañana series. Series. En mi colegio ya tenemos salida social. El fin de hoy va a hacer montaña. Bueno, esto no se puede aguantar. Bueno, luego cuento un poco a mis historias. Y el motivo del DNF, si es que hoy lo hubo. Y nada, maquinaria. Ya estamos en casita. Voy a sentarme a editar este vídeo. Este mismísimo. Y un poco de... Reflexión... Sobre el DNF. Que bueno, como ya he dicho... En algún vídeo de Instagram o lo que sea. O en este mismo canal, pues... Acabaré la guina del pastel. Estaba súper contento de poder llegar a la línea de salida. Con las sensaciones mentales y físicas que había tenido hasta entonces. No fue el día. Ayer sábado. Entonces... Yo creo que me pasó un poco de factura al estrés del día anterior. De... Bueno, las que he tirado aquí para allá. El material y todo esto. Tampoco conseguí dormir bien esas dos últimas noches. Hizo frío por la mañana. Hace humedad. No conseguí quitarme el frío del cuerpo. No tuve buenas sensaciones en general. Por lo tanto, tiré mucho de cabeza. Hasta... Quedó un dos setenta. Iba haciendo, pero... Ahí dije basta. Y tampoco lo estaba disfrutando en general. Entonces, cuando no estoy disfrutando... Si es una simple agonía o un trámite... Mira... Paso, ¿sabes? O sea... Ya llegaré otro día mejor. Y tendré más cartuchos mentales para seguir progresando. Porque cien kilómetros son muchos. Es una barbaridad para hacerlo del tirón. Y hostia... Contento por haber luchado... Tantos kilómetros, la verdad. Pero bueno... Maquinaria, si os ha gustado este vídeo, dadle un like. No dudéis. Podéis seguir... Todo el proceso que seguí... Para ultrapillineo en los dos últimos meses. Las diez últimas semanas. En este canal de Youtube. En mi canal. Hay una lista cortada con todo. Y nada... A la próxima más y mejor.